La nutrigenómica es una nueva ciencia que pretende, entre otras cosas, buscar las interacciones entre la nutrición y la genética. Es decir, realmente tiene una doble visión, por una parte ver cómo los alimentos influyen sobre la expresión de nuestros genes y, por otra parte, queremos ver cómo nuestra base genética, nuestra herencia, es susceptible de ser modificada por la nutrición, es decir, y cómo la nutrición impacta sobre ella. Nos estamos dando cuenta que la respuesta a la dieta no depende solamente del genotipo, es decir, de la secuencia de nucleótidos en el DNA, sino que estamos viendo que algunos elementos que condicionan la expresión, como puede ser la metilación de los nucleótidos, como puede ser la acetilación de las histonas o como puede ser el plegamiento de la cromatina en el DNA, van a ser campos de aplicación inmediata y, además, se está viendo que estas informaciones se transmiten al menos dos o tres generaciones. El accionar va a ir dirigido a que en algunas personas, para adelgazar, se les va a prescribir un determinado fármaco, a otras personas se les va a prescribir preferentemente un tratamiento dietético y en otras se les va a prescribir que haga el más ejercicio, es decir, va a poder individualizar el tratamiento en función de su genotipo, de su componente genético. Gracias. 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 Gracias.